Bien, seguimos con Graimer Méndez, colega querido de mucho tiempo, una estrella, y ahora quiere incursionar en el mundo de la legislatura, de la legislación, de la deputación. Así es. Diputado. Así es. El Congreso Nacional, un legislador. Así es. La república. Ve una foto ahí, que tú estás con unos representantes, creo que de Estados Unidos, ¿qué implica eso? Sí, mira, yo tengo ya un año, yo soy en este momento, desde hace un año, asesor técnico legislativo para el Senado Dominicano con el Senado de Nueva York. Yo asisto técnicamente en materia de estos temas legislativos a ambas entidades. Ruskin Pimentel, que es nuestro contraparte en Nueva York, director de comunicaciones del Senado Estatal de Nueva York. Entonces, el senador Alexi Victoria Yeh es el embajador nuestro aquí y el embajador nuestro en Nueva York es el senador estatal Luis Sepúlveda. ¿Qué sucede? Que llevamos una agenda entre los dos Senados. Ya vino una comisión hace el año pasado aquí y fue una comisión de alto nivel encabezado por el presidente Eduardo Estrella al Senado de Nueva York. Y hemos logrado acuerdos. Tú ves lo que se ha anunciado del Intran, que se va a homologar la licencia y que se expandió a todas las naciones que cumplan con esos protocolos. Fue una semilla que sembramos nosotros en esta oficina técnica. Se está buscando acuerdos para que el seguro del Senasa pueda intercambiarse y traer tratamiento de los que dominicanos que están allá se puedan tratar aquí con el seguro de allá. Se logró un acuerdo con el Infotep. Se ha logrado acuerdos en diferentes áreas. Entonces, esa persona que está ahí es un dominicano que murió en la guerra de Irak. Esos son los familiares de Luis Moreno que se incursionó en la Armada Norteamericana con 17 años y a los 19 recibió un disparo por un francotirador en Irak. Se le acaba de designar una calle en la ciudad de Nueva York gestionada por la oficina del senador Luis Sepúlveda que ya se hizo dominicano, por cierto. Y vinimos aquí, se lee un reconocimiento en el Senado dominicano. Eso se hizo antes de yo venir para acá para esta entrevista. Y ahora están en cancillería también siendo recibidos por uno de los vicecancilleres. Ese dominicano, entonces, Luis Moreno, está dentro de un grupo de dominicanos que ha ofrendado su vida en batallas. Entonces, por eso estábamos hoy en el Senado, en ese reconocimiento, agradecer por supuesto a don Eduardo Estrella, al senador Alexi Victoria Ayer, y por supuesto a nuestro senador estatal de origen boricua, pero que ya también es dominicano, el senador Luis Sepúlveda. Es parte de nuestro trabajo como asistente técnico legislativo entre ambos senados. Greimer, la salud del presidente Fernández, ¿cómo va? Sabemos que está afectado por el COVID. Es una gripecita ya. Una gripecita. Sí, hombre, porque ya el COVID, no es para que el que tenga ciertas condiciones se descuide, pero ya el que tiene vacuna, el que le ha dado COVID, se va haciendo endémico prácticamente. Obviamente, si a ti te da COVID, tú tienes que respetar la salud de los demás, tienes que recogerte, hacerte el tratamiento, y cuando te liberan, te vuelves de nuevo. Pero lo que hemos visto al presidente Fernández, está en una imagen normal, con un tececito si acaso. Ok, ¿se restablece dentro de poco? Sí, de hecho, había una puesta en circulación de un libro en el día de hoy, sobre autismo, por cierto, del profesor Franklin Almeida, unas investigaciones que él hizo, y se suspendió para la próxima semana, porque el presidente Fernández estaría presente y tiene que liberarse totalmente para poder acompañar a cualquier grupo de personas. Pero bien, está bien. Greimer, una pregunta. El tiempo se nos agota. Ahora, ¿qué puede explicar? Que pese a que hay situaciones, como el caso de la delincuencia, el caso del costo de la vida, el desempleo, agua potable, la energía eléctrica, la educación, estamos hablando de los servicios fundamentales, el transporte, pasaporte, y si sigo por ahí no acabo. Todos esos servicios, o están en crisis, o han desmejorado la calidad del servicio, o incluso algunos han colapsado. Ahí está el tema de la educación, el ingreso por inversión. Sí, sí, sí. Y aún así, el gobierno mantiene, de acuerdo a la encuesta, un buen posicionamiento. Sí. Yo tengo una valoración, una apreciación, una observación, respecto de todos esos colapsos y crisis, y el que no ha colapsado, de no detenerse, van al colapso. La función pública tiene por esencia el servicio. Esa es la definición. ¿Cómo yo le sirvo al ciudadano desde la función pública? ¿Tú has escuchado la anécdota del cuento del sapo y el alacrán? Que el sapo, que va a cruzar el río, el alacrán no puede, porque el río está muy grande. Ah, ok. Le dice que ven. Ven, súbete, dame una bola ahí, y le dice, oye, que tú tienes una ponzoña muy grande. No, ¿cómo yo te voy a meter esa ponzoña si tú me estás salvando de cruzar este río desbordado? Bueno, lo cruzo y al final, cuando se va a apiar el lomo del sapo, el alacrán le mete la clavija. Carajo. Si me equivoco, fue antes. No, fue cuando lo cruzó. Ah, cuando. No, después que estaba, ¿qué le dice? Pero carajo, es mi naturaleza. ¿Qué es lo que te quiero decir? ¿Cuál es la analogía? Que cuando tú pones los servicios públicos en manos de gente más vinculada al sector privado, al capitalismo. Ellos ven lucro. Ellos ven lucro. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Sí, pero. Espérate. ¿Qué sucede? ¿Qué dinámica política tiene este gobierno? En gran parte. Que pone en manos de las instituciones, en manos de gente vinculada al negocio, al capitalismo, al lucro. Y eso lleva a esta situación. y además, si no vinculado al capitalismo porque no sea empresario, es que buscan el dinero fácil a través de los procesos maniados, manidos de la corrupción administrativa. Está bien, pero eso yo lo comprendo. Mi pregunta es, ¿a qué se debe? O sea, esa es la razón, tú me explícate la razón. Porque han colapsado los servicios. La razón del colapso y de la crisis o de la desmejoría en la equidad del servicio. Pero mi pregunta es, ¿a qué se debe que a pesar de que la sociedad dominicana está sufriendo todo esto, el presidente Luis Abinader y su gobierno? No, su gobierno no, él. Mantienen un... Él, 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 él mantiene. Yo supongo que él mantiene ciertos niveles de valoración aún porque él da la impresión, comunica, refleja que es un tipo comprometido, que no se le nota que la cosa que está mal no es porque él quiera ni porque la induzca, sino, o sea, no es el que induce, eso es lo que la gente valora. Los funcionarios le están quedando mal. Exacto, es lo que se podría valorar de por qué aún no ha precipitado su valoración, pero de seguir de continuar como eso, usted verá que en las próximas valoraciones sí se le va. O sea, como dijo Antony Sarkozy, él trabaja mucho pero rinde poco. Bueno, él dijo que le rinden los chelitos pero no parece. River. No, pero espera, también si algo finalmente con relación al tema de nuestra aspiración a diputación por la circuncisión número uno del Distrito Nacional, queremos ir a la Cámara de Diputados porque hay que adesentar el Congreso, hay que llevar propuestas, hay que llevar trabajo serio, hay que llevar la decencia, se ha convertido en una plaza en el mundo para gente sin competencias, para gente sin compromisos y yo creo que el electorado de la circuncisión uno merece mucho más. Inductos, bandidos y narcotraficantes. Hay mucho de eso, hay gente decente pero el Congreso debe definitivamente dignificar el trabajo de ser legislador. Vamos por la fuerza del pueblo en la circuncisión número uno del Distrito Nacional. Greimer, muchas gracias por estar aquí. Y más adelante vendremos a poner nuestra propuesta legislativa. Evidentemente, tenemos que seguirnos juntando porque hay que motivar, desarrollar propuestas interesantes para que el Congreso se dignifique y sea un instrumento de desarrollo de la República Dominicana. Nos vemos en una próxima entrega de EN Meridia. ¡Gracias!